Muchos años tejí en otros distritos y veía que acá no había, entonces digo, ¿por qué no en Florencio Varela? Yo hace más de 50 años que vivo acá y no había esto. Y a mí me gusta ayudar y poder dar y enseñar lo que puedo. Bueno, le comenté a las chicas de salud social y ellas me dieron una oportunidad. Y bueno, así empezamos y seguimos. Así que me gustaría que se haga público para que podamos seguir adelante en los años que vienen. Y hasta el día de hoy siempre estamos trabajando y nos hemos unido y gracias a Dios, doy gracias a las personas que aportan con las lanas, que es muy necesario. Sí, 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 la verdad estoy contenta porque siento que es una persona que nos escucha. Y realmente a veces esa es nuestra impotencia, querer decir cosas y que no nos escuchen. Y veo que él sí escucha.